Bueno ahorita vamos a chambear con este bochito es de Rafa Palafots así ya traía su sistema de audio esas bocinitas, ese estereo económico, pero por algún motivo el cliente que le vendió el bochito, tenía un cajoncito de los de nosotros, y ahí se le ve de ese ¿sale? de ese y entonces ahorita lo que le vamos a hacer es meterle más voces porque dice el que quiere voz, ¿sale? aunque el amplio ese de voces es más bien para un bajito pero pues aquí ocupamos algo más diferente, vamos a meter una 6 y media expert, un amplificador acoustic porque pues también andamos limitados un poco de presupuesto y con todo se instaló el cableado ¿sale? al bochito bueno aquí vamos a entregar el bochito, ok le metimos el acoustic, ese que promovemos mucho, el el XP, ahí está y tiene conectadas estas el XT25 y los X-Pro 62 C2 de la línea de Cadence protectores, logo de la marca y ya nada más los bocinitos que tenía antes jalando ¿sale? estos bocinitos les dejamos un cable largo por si los quieren poner allá arriba en el toldo o algo ok deja regreso el asiento si tal vez voy a decir pinches bocinos que trae para el estéreo que de 200 pesos no hay pedo ahí está un caloncito leve este si la neta pero pues mira dijo que no le iba a meter feria al carro ya le puso las X-Pro el cajón el ampli el cable y ya lo que traía ahorita pues esto es lo del bochito ya te aseguro que después me va a decir es que va a quitarle ese pinche estéreo y ponmele otro así están todos mis clientes y ya está el del Honda mira el lunes creo que el lunes y le vendió un sonidito usado ya luego vino el martes y me dice es que no ahora vino la otra semana y el martes llegó el CBB1 el epicentro y dijo no wey ponme el pinche epicentro yo quiero el de Cáenz pero pusimos de volar y ahorita este llegó y me dijo oye wey que llegó un mercado de Cáenz pómalo un ampli y pusimos el el 600.1 de Cáenz este y el ampli que le había vendido lo cambiamos ahora para las voces que era un clase Ape y le metemos unos domos en las esquinas y la neta este carrito está quedando muy bonito no es algo potente es algo de besón sale de besón pero bien hecho con mi actitud empieces a borrar y le metemos un y le metemos un